Comenzamos esta nueva aventura y esta historia musical ¡Ey! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Para ti y para toda América, aquí está El Internacional, Dumbo y su Junia Pris Con las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo el mundo! ¡Sí! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay! ¡Qué sabrosa esta cumbia! ¡Dices! Dices que lloro por tu amor ¡Eso es mentira, mentira! ¡Y ahora! Dices que sufro por tu amor ¡Eso es mentira, mentira! ¡La chica porcerado! Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo ¡Sí! Tú fuiste mala conmigo ¡Sí! ¡Por eso ya no te quiero! ¡Sí! ¡Sí! Dices que lloro por tu amor ¡Eso es mentira, mentira! Dices que sufro por tu amor ¡Eso es mentira, mentira! ¡Ja, ja! Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo ¡Ya chica porcerado! Tú fuiste mala conmigo ¡Sí! Por eso ya te he olvidado ¡Y arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Y arriba los barritos! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar esta canción! Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo ¡No! Tú fuiste mala conmigo ¡Sí! Por eso ya no te quiero ¡Lo malo es! Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo ¡Sí! Por eso ya te he olvidado ¡Ey! ¡Oye! Y para Sonidos Kiko Tamayo En Juliaga ¡Ven! Y desde el cielo Mamita Martina ¡Y a mi camino! Y todo el mundo saldando ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Y arriba! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Con el mundo saldando! ¡Y go! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Y mueva! ¡Mueva! ¡La cintura! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡La cadera! ¡Mueva! 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 ¡Esa cintura! ¡Mueva! ¡Cantamos nuevamente! ¡Mueva! 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 Dices que lloro por tu amor Eso es mentira la mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira la mentira ¡Mueva! ¡Mueva! Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya te olvidaba Y arriba, y arriba, y arriba la salveza, y arriba, y arriba, y arriba los maridos Y arriba, y arriba, y arriba las solteras Eso Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya te olvidaba Oye que rico, que sabroso, para ti mi amor Y para los amigos de Radio Continental Oye Pablito Mamadi Báilalo, báilalo Y esta es la canción para ti mi amor Que llega a los corazones de toda América El Internacional Trupo Seguimos conquistando los corazones de toda América Y todo el mundo Baila, 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 goza, 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 goza Esta cumbia, baila y goza, este ritmo sabroso Ojos de caramelo Cuando caminas siento yo desvanecer Más allá, ya, ya, ya amor Mujer como tú no Y ahora no Te daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando tu riesgo Más allá, amor, no resisto esta ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía ¡Eso! ¡Oye, qué rico! ¡Qué sabroso! Oye, para todas las chicas hermosas, con esa boquita de caramelo Me encanta, como me gusta mi amor Y para todas las chicas solteras, esta canción se llama Boquita, boquita de caramelo Boquita, boquita de caramelo Para el marino Mauricio, ahí está bailando el hombre Y arriba la cerveza, toma, toma tu cerveza Toma, 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 la cerveza Chupa, chupa, esa chela ¡Díselo, rubecito! Ojos de fuego y boquita de caramelo Así Cuando caminas siento yo desvanecer Más allá, amor, mujer como tú lo hay Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando tú ríes conmigo Más allá, amor, no resisto esta ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Más allá, amor, no resisto esta ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Más allá, amor, no resisto esta ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Sí, promotora de eventos Virgen de Guadalupe Presenta Al internacional Rumor Y sus lujas Las balas arriba Eso Los gatos arriba Eso Cervezas arriba Eso Y date una vuelta Sexy Y date una vuelta Sexy Y date una vuelta Sexual Y ahora Cantamos Si te vas sin tu cariño Moriré Yo moriré Porque yo solo nací para tu amor A ver chicas cantamos Los recuerdos Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca Ya Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Báilalo Que seas feliz Que seas feliz Con tu nuevo amor que encontraste A Dios rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Báilalo Báilalo Y yo salo Oye Alecito pasa El que si se pasa Si o no Salud, salud Con la rica cerveza Todo el mundo Arriba de la chera Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba la cerveza Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba la cerveza Y arriba Y arriba Y arriba la cerveza Eso Toma, toma La cerveza Toma, toma, toma La cerveza Salud Y ahora ya estamos todos Listo Si te vas sin tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti Yo me vencí con todos No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste Adiós rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz Que seas feliz Con tu nuevo amor Que encontraste Adiós rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste Adiós rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Báilalo Yo bailando, bailando Yo y tú Gozando, gozando Yo y tú Bailando, bailando Gozando, gozando Baila Goza Toma Brina Esto es Tobia Beats Baila Baila Si mi nifana Yo rezo Que me das Porque se te ve la taña Y no puedes esperar